Un día usted y yo vamos a dar ese paso, si Cristo no ha venido, de ya no estar en esta tierra. ¿Sabe cómo me imagino yo el paso a la muerte, hermano? Es como el sueño que usted se va a acostar y de repente sonó la alarma y usted ni ha sentido el tiempo, sino que ha sido un sueño profundo. Así mismo los cristianos nos vamos a acostar y de repente vamos a ver a Cristo, hermano. Nos vamos a reunir en las nubes con todos los que estemos vivos. Amén. Bueno, pero yo sé que usted no se quiere morir todavía, pero busquemos primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 y 3. Ya acá en esta historia o en el contexto, el rey David ya está bastante anciano, él ya disierne que le quedan pocos días y ya el Señor le confirmó que quien va a sucederle en el reino es Salomón y él le da algunos consejos que estoy convencido que a él le sirvieron mucho para poder gobernar mejor que el Padre, que es Salomón, no así Jeroboán. Jeroboán lastimosamente no supo aprovechar el buen gobierno de su abuelo David y combinarlo con la sabiduría de su padre Salomón. Entonces, yo quisiera que usted entienda, ya sea que es padre, usted poder dejarle unos buenos legados a sus hijos o, hermanos, de alguna manera atender o aplicar a su vida algunos consejos que David le dio a Salomón y que seguramente quizás no los quiere dar a nosotros. Usted sabrá la manera como aplicar este hermoso tema, los últimos consejos de un padre antes de partir. ¿Lo tenemos? Leemos la escritura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Llegaron los días en que había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Vamos a venir en palabra de oración. Señor, te damos las gracias en esta hermosa tarde que nos permites compartir el Evangelio, Señor, la palabra, tu palabra poderosa, tu palabra perfecta en la vida de aquellos que son tus hijos, en aquellos que nos decimos ser tus ovejas. Señor, dice la escritura, mis ovejas oyen mi voz. Señor, nuestra vida espiritual no la hemos puesto en las manos de un hombre, la hemos puesto en el príncipe de pastores que es Jesucristo. Así que, Señor, hoy venimos pidiéndote que, en primer lugar, haces los pensamientos, sentimientos de este inútil predicador para que cualquier intención de él, Señor, sea obstaculizada y que solo salgan palabras avaladas por usted, Señor. Denos esa capacidad de escucharlo todo y retener lo bueno, lo que es para nosotros. Líbrenos de prejuicios, líbrenos, Señor, de distractores que nos quieren perturbar el que su palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Señor, tome nuestras cargas, nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestras nostalgias, nuestras frustraciones, nuestras limitantes, nuestras circunstancias, Señor. Denos paciencia. Señor, muchos acá requieren, los planes que tienes para nosotros, requieren de confianza y de paciencia. Por eso te pido, Padre, que no permita, Señor, que lo que tú tienes preparado para mi hermana, venga el diablo y se lo arrebate. Si no, Padre, una vez más, ayúdale en sus debilidades, ayúdale, Señor, a saber esperar en ti. En Cristo Jesús oramos en acción de gracias. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Yo no sé, hermano, si me vio los monitores, pero sigo escuchando como que están más fuertes los, ahí yo no tengo mucho monitor. Pero bueno, si no, así está bien. Vamos a ver. Hermanos, este mensaje tiene como propósito el que aprendas, ya sea ser un buen padre o una buena madre, si en un dado caso te toca esa hermosa responsabilidad, pero para ello se necesita ser sabio. Amén. Hermanos, el representar una familia, el ser cabeza de hogar, el ser padre, ser madre, se necesita mucha sabiduría. De nuestras decisiones son bien determinantes para el avance, para que nuestras familias no pasen por ciertas necesidades extremas o incluso que nuestras familias se desintegren, que nuestras familias se desordenen, que nuestras familias se destruyan, si en un dado caso hay dureza de corazón. Y para ello, hermano, se necesita ser sabio. Incluso yo lo pongo de esta manera. Miren, en un problema siempre hay dos. Y si la otra persona, si su pareja se equivoca, si su pareja toma malas decisiones, usted no las siga. Usted manténgase siempre en la línea que Dios quiere que usted siga. Entonces, hermanos, para mí el ser padre se necesita tener sabiduría. Y dos, ser un buen guía en la vida espiritual de nuestros hijos. ¿Amén? Ser un buen guía espiritual. No, hermanos, que ellos, ya ve que los hijos cuando crecen, son jóvenes, toman sus propias decisiones. En usted debe de haber satisfacción que hasta donde pudo, usted trató de ser un buen ejemplo. No perfecto, porque perfecto solo, Cristo. Pero hay cosas que yo realmente quisiera que mis hijos, cuando yo ya no esté, me puedan recordar y decir, si algo me acuerdo que yo, si algo me acuerdo de mi papá, es que él solo pasaba leyendo la Biblia. Si algo me recuerdo que mi papá pasaba escuchando sermones. Si algo recuerdo de mi papá, es que siempre le gustó servir. Si algo recuerdo de mi papá, es que siempre su cristianismo era un estilo de vida. Algo, hermanos, que al final, en algún momento, le puede servir en la vida a nuestros hijos. Entonces, hermano, imagínense que muchas veces hay tropiezos en la familia que no están en la calle. ¿Sabe dónde están? En casa. En casa está el vicio. En casa está la cerveza. En casa está el cigarrillo. En casa está la droga. Ni siquiera hay necesidad de ir a la calle. ¿Responsabilidad de quién? Del que lo mete. Entonces, ojalá que usted entienda qué es ser un papá, qué es ser un cabeza de hogar. Porque ser cabeza de hogar no solo es pagar la cuota de la renta, hermano, y se acabó. No solamente darle a la mujer para mirar esta tarjeta de crédito sin límite y gastarte en lo que vos querrás, pero deja de molestarme, deja de que yo salga con mis amigos, deja que yo haga con mi vida lo que yo quiero, y entonces colguemos a Ulises García por el audio que está poniendo. Entonces, no, hermano. O sea, la idea es dos cosas bien importantes que usted debe de perseguir. Número uno, hermanos, en su relación, en todo se necesita ser sabio. ¿Amén? Usted necesita sabiduría. ¿Sabiduría de cuál? De lo alto. Si quiere salir adelante para tomar buenas decisiones, hay momentos, hermano, en crisis, momentos difíciles que si usted no es sabio, la va a regar. Va a echar a perder grandes cosas. Pero grandes cosas por no ser sabio. Aquí hay unos hermanos que tenemos amigos en común y decimos, porque no es sabio. Porque tiene la manera de salir adelante, pero no es sabio. Entonces nosotros igual, en la familia, hermanos, es una gran responsabilidad. Por eso muchos nos metemos a eso y no entendemos lo que implica. ¿Creen que ser una familia suele darse besitos? No. Mucho más cuando vienen hijos. Hay una gran responsabilidad. Entonces, pero para ello hay que ser sabio y hay que desear ser un buen guía espiritual. Para que usted, hermano, como padre, como padrastro, como lo que sea, sea bien recordado. Seja bien recordado. ¿Sabe, hermano, que nosotros los padres, la Biblia, manda a los hijos a que nos honren, no a que nos amen? ¿Amen? El apellido no te da que te van a amar. El que tú le des todo, le compres todo lo que ellos te pidan, esa es provisión, ese no es amor. Tiene muchas connotaciones esto. Pero, ¿y por qué? ¿Y por qué dice esto, pastor? Porque, hermano, yo quisiera que usted, en su vida, en su familia, aprenda a dejar una buena huella. Aprenda a dejar una buena huella. ¿Y eso cómo, pastor? Mire, número uno, no sé si tienen encendido el aire acondicionado. ¿Sí? Yo diría que los dos está bien, porque aquí siento un gran calor. Mire, número uno, hermanos, dejar huella de amor. Yo no sé aquí cuántos, ya hoy que somos adultos, tenemos un mal recuerdo que nuestros padres, en algún momento, golpearon a nuestras madres. O viceversa. Una madre le metió una gran ganichada al padre. Porque hay mujeres locas también, hermano. Y eso a veces cuesta olvidarlo. Claro, yo sé, hermanos, que esto lo estoy diciendo porque a partir de que usted es cristiano, aprenda a dejar una huella diferente, una huella de amor. Es muy importante. Número dos, ya lo he dicho, hermano, mire, algunos creen que ganarse a los hijos es comprarle todo y consentirles todo. Ey, mira, es que mi papá me deja ver toda la noche películas. Ese es un buen papá. Mira, mi papá me deja salir donde yo quiero. Ese es un buen papá. No. Ese es un consentidor. Pero la autoridad, hermano, de un padre trasciende, diga trasciende, trasciende aquellas cosas que usted quizás va a hacer en su necedad y que la autoridad de su padre le puede evitar grandes fracasos. Yo no sé si a usted sus hijos les hacen caso. Le voy a decir dos experiencias que he conocido yo de padre cristiano. Uno, una madre, padre, oiga bien, madre, padre, porque ella sola crió a su hijo aquí en Estados Unidos y desde pequeño el niño donde ella andaba trabajando le daban permiso, ahí andaba su niño y el niño de sus ojos y ella solo vivía para su hijo, creció con una gran compañía, una mujer pero de un cantoncito súper humilde pero aquí se esforzó y se trabajó y solo vivía para su hijo y habían logrado una amistad pero tremenda pero no solo una amistad sino que una autoridad también y hasta cierto punto la mamá muy así como muy egocéntrica cuando ya él tenía a su novia como que ella demasiado posesiva y toda la cosa y todo el rollo de estas madres que son algo soviéticas se ha fijado entonces me acuerdo yo que hubo un día que estaba enferma la hermanita y entonces tenía a su esposo o a su marinovio y entonces él había salido con la novia al cine y entonces se levanta ella todo así como enferma y se ha fijado que las mujeres hermanos en la casa a veces el pelo cuando no hay nadie ahí ni de visita andan el pelo todo raro porque aquí en la iglesia ya los ven bien planchaditos y bien buena pero bien en la casa hermano no estoy hablando de la hermana soledad entonces mire se levantó la hermana con aquel gran peli todo asustado le digo hermana Belis y me dijo y donde está el fulano donde está mi hijo yo he oído uno también es metido yo he oído y le dije que iba a ir al cine con la novia y este como que no sabe que estoy enferma que no es aquí y todavía le dije pero ahí está su esposo le dije no pero es que yo quiero que también él me cuide y esto y le pega la llamada fulano donde estás y le dijo aquí entregando mi ticket te voy a ver una película con la medicina te vení ya le dijo pero mamá venite ya que quiero que me cuides la vieja obsesionada hermano y mire y no me lo va a creer como a la media hora un joven como de unos 26 27 años ya y lo veo entrar todo enojado y con la novia y entonces ya se sentó en la sala todo ahí respirando todo enojado y ya fíjese fíjese la señora solo lo vi en la sala ya estoy a gusto ya me puedo ir a acostar a la cama soviética esa señora entonces cuando yo salí y vi eso primero de veras le dije yo en mi corazón esta señora es una gran egocéntrica loca a ella lo pensé no se lo dije entonces cuando me llegué a la sala le dije a él sabes que le dije sé que lo que tu mamá ha hecho no es correcto pero esa acción de obedecerle Dios un día te lo va a bendecir porque eres noble porque a veces a los padres hay que amarlos también hermano y entenderlos amén entonces y otro caso fue muy complejo hablando de autoridad porque yo no sé si sus hijos a usted le hacen caso porque le da todo o porque tiene autoridad porque darles todo y que hagan lo que usted diga y cuando no tenga o cuando no sea suficiente no le van a hacer caso yo siempre pongo ese ejemplo de si su hijo se sube a un lado y usted le dice hijo bajate bajate hijo no hermano usted no tiene autoridad en sus hijos pero en nosotros creo que casi todos son de los genta nosotros con una mirada entendían ustedes subían a una mesa y le hacían así así se quedaba se quedaba quieto y este hermano era miembro de nuestra iglesia recuerdo yo y tenía una bella familia tenía su esposa y como sus tres no sé si eran niñas o niños muy bonita la familia o al menos así de vista de iglesia porque en la casa hay veces no sabemos muy bonita la familia y fíjese que de repente este hermano le agarró de meterse con otra mujer y ya no llegó el domingo yo creo que tocaba la guitarra no sé si era César Enrique que se llamaba el hombre no me acuerdo digo la hermana llora a la oficina y el pastor me dijo fíjese que César ya se fue de la casa me dice y se fue con otra y pues usted como es su pastor me dijo y pues las ovejas le hacen caso a su pastor me dijo yo quería que usted me dijo fuera fuera a hablar con él para que regrese a la casa bueno hermana con todo gusto le dijo y de donde se ha ido este hombre y de aquellos tres cerros me dijo hasta allá se ha ido bueno vamos pues y me acuerdo que pasé a la gasolinera para ver si le echaba a ella gasolina voy a echarle le dije yo gasolina vaya me dijo échale bastante me dijo y le jugué y todo nos fuimos y cuando llegamos a la casita al ranchito me acuerdo que empecé a gritarle yo del falso del cerco le digo hermano fulano hermano fulano y allá se escuchó una voz que quien es dijo así y así ya ve me dijo dígale que es usted ya va a salir me dijo y entonces bueno ya le dije el pastor Edwin y ya salió así en chores hermano y sin camisa puro barandala así flaco y ahí llegó tipo el sober hermano que es lo que quiere me dijo allá te está esperando la cátedra y regresarte le dije pues no me dijo usted aquí viene a perder su tiempo me dijo mira le dije yo mira desde donde venimos le eché un montón de gasolina para estar hasta aquí le dije no he comido a mi que me importa me dijo yo no le dije que viniera me dijo ahí está tu señora ahí están tus tres niños no me importa me dijo dije que vayan ya me regresé yo donde la mamá y le dije hermano mi mamá ya no quiere venirse Walter le dije espéreme me dijo hágame un favor me dijo no me puede ir a donde mi suegro me dijo donde su suegro sí me dijo y donde vea que hay otros tres cerros me dijo hasta allá me dijo bueno ya se acabó la gasolina aquí voy a pasar y échele más me dijo porque ahí vamos a regresar para acá me dijo bueno y pasamos donde el señor y en el camino le pregunté y cuantos años tiene su papá o sea el papá del hermano culano o me dijo tiene como 85 años me dijo y yo dije en ese entonces yo que le estoy hablando de hace unos 15 años atrás yo tengo 40 50 casi o sea tenía 35 alguien tiene 35 aquí nadie todo está más viejo también más está bien entonces mire y de repente hermanos llegamos donde el viejito y yo con cascarita también así hermano ya y quién sos pues le dijo yo la esposa de su hijo y qué pasa allá le dijo su hijo se fue con otra mujer eso no lo he enseñado yo espérame ya se puso la camisita y como pudo lo subimos al carro lo subimos ya llegamos allá ya le dijo ya llegamos a la casa nuevamente y yo bien bien incrédulo le dije con que no me hizo caso a mí que yo voz de autoridad con voz de mando y con trompeta de Dios le hablé y que saliera y le dije que le hice hacer conciencia no me hizo caso como este viejito cascarita dije yo y mi hermano solo le dijo fulano y ya salió el ángel quién es tu tata le dijo qué quieren te venís ya ay voy hermano ese hombre se subió al carro en menos de que canta un gallo me quedé sorprendido y subió al carro ya le dije al ancianito este no quiere ser diácono en mi iglesia le dije ponemos relajitos de marito que andan ahí falderos y se ha fijado para que me enderece un par aquí porque mire que autoridad entonces yo dije así quisiera yo ser en la vida de mis hijos no ser un déspota sino que hay un momento hermano porque no sé usted si en la vida entró en un estado de necedad pero que no diéramos verdad para que hubiera alguien con autoridad y que nos encarrilara y dejar de hacer las tonterías que estábamos haciendo pero como seguimos mire usted a este hermano cuántos males Dios le evitó porque tuvo la bendición de haber permitido la autoridad de un ser que si lo amaba que era su padre entonces yo no sé usted pero yo quisiera que dejara huella en la vida de sus hijos de amor de autoridad y de amistad con Dios y la amistad con Dios como es pastor bueno número uno hay que orar que hay que hacer y dice que los hijos que usted tiene no callan nada amén ahí me los encuentro en la escuela de la biblia mi papi te chenbecha de veras mi hermana Cindy tres no callan nada y aquí los maestros de la escuela bíblica han de dar fe de eso de todas las cosas que cuentan claro ellas son bien reservadas solo le cuentan a solo la congregación no allá afuera entonces es importante hermanos dejar huella en la vida de sus hijos que usted tenga una relación una amistad con Dios y para ello hay que orar hay que orar con ellos hay que leer la biblia hay que congregarnos no de manera religiosa yo no sé si usted le ha pasado que ha venido a la iglesia y en el carro hemos venido discutiendo hermanos ustedes de allá del otro lado que están en un monitor porque aquí parece que solo las bancas están solas hermanos la amistad con Dios es tratar de reflejar que usted tiene un contacto con él que Dios habla que Dios le ministra sino hermano usted lo que ha hecho es que se ha cambiado de una religión a otra porque Dios quiere que tengamos una buena amistad con él mire antes en el antiguo testamento al Dios todopoderoso Dios Jehová y en el nuevo testamento como dice Jesús que Dios para nosotros como nuestro padre haba padre una relación tan diferente pero por eso procure esfuércese dejar huella en la vida de sus hijos para ello es importante hermanos dejar huella de amor autoridad y amistad con Dios ahora la realidad de un padre en comparación contigo yo quiero hablar de aquellos que todavía no son papás miren en primer lugar nosotros los papás ya vivimos más que tú amén deme un amén mamás hermana morenita y usted se acuerda de la edad que cuando tenía su hija usted ya pasó por ahí y le entiende perfectamente hermano Israel usted chiquito pícaro entiende bien a su hijo porque ya pasamos por ahí entonces un padre ya vivió más que tú goza de algo que todavía no te lo han dado tus par de años que tenés porque algunos ahí con 17 años que crees que te enseñe papá que creen que porque son tecnológicos ya saben todo en la vida hermanos un padre goza de experiencia goza de experiencia algunos que están a mi alrededor creo que de algo me ha servido estos años que he estado en el ministerio y que puedo ver muchas cosas no porque sea profeta o porque sea evidente no la experiencia me lleva a mí a poder ver que hay cosas que no funcionan bien porque no se hacen bien entonces muchas veces hermano las realidades si las podemos comparar con tus padres número uno ya vivió más que tú goza de más experiencia de alguna manera goza de más sabiduría porque hay dos maneras de ser sabio a través del temor a Dios y otra a través de equivocarnos son las dos maneras como aprendió usted a ser sabio deme un amén mujeres no pero un amén así para que se despierte le manda a Rosita amén como aprendió usted sabiduría como ha aprendido que los aguacates y los hombres algunos no salen arruinados probándolo verdad amén y que encontró usted ahí sabiduría para tener cuidado en que aguacate agarrar que metafórico y que comparación en las que estoy haciendo ahora yo hermano mire por eso nuestros padres de alguna manera gozan de sabiduría otra cosa hermanos nosotros los adultos ya miramos la vida de manera diferente ya no la miramos igual el que madura ve la vida diferente me acuerdo con la camioneta que tenía anteriormente cuando la fuimos a comprar me acuerdo que mire que esos son mañosos hermano yo me acuerdo que acordamos un precio aquí cuando ya fui a firmar me agregaron no sé qué no sé cuándo total me sacaron 150 pesos más y me acuerdo que me dijo mire usted tiene que que quiere me dijo quiere agregarle el carro me dijo este porque hay gente que es loca carro se ha fijado no estoy hablando hermano Roberto Figueroa hermano hay gente que le gusta ponerle una cosa le gusta ponerle otra le gusta aquí le gusta subir un amante un montón de cosas accesorios ahí y me dijo y era hermana en Cristo y me dijo este que quiere me dijo quiere hacerle unos agregados al carro o quiere me dijo ponerles otras aseguranzas para andar más protegido el adulto que piensa en andar un buen estéreo o andar bien cubierto el estéreo dicen algunos no ha madurado todavía hay viejos frustrados para que nunca tuvieron un buen sonido ya viejos así de 50 años con el gran volumen se ha fijado ridículo pero bueno mire vamos a ver entonces me dijo a mi como se nota me dijo la diferencia entre un adulto venderle a un adulto y a un joven porque a un joven me dice no se preocupa porque esté bien asegurado el vehículo él mientras tenga un buen estéreo y unos buenos rines me dijo suficiente que diferencia hermano entonces un adulto mis amados en comparación de algunos jóvenes mira la vida diferente como la ve usted ahora la vida con Cristo la ve igual o la ve diferente yo hermanos quizás porque sé de donde Dios me ha sacado pero cuando yo veo la vida o el Edwin sin Cristo me da sentimiento me da tristeza y digo yo como puse en riesgo mi vida como hice sufrir a mis padres como iba a echar todo mi buen futuro si hubiera seguido en esos caminos porque una persona hermanos cuando ya llega la madurez ve la vida diferente sabe hay dos cosas también que pasan uno pasa de vanidoso a realista amén yo no sé donde está usted es que mire yo conozco también mujeres cincuentonas que les ha llegado el espíritu de quinceañera si espíritu de quinceañera y hay y anda una modita por ahí que a las viejas les gustan los jóvenes si y de repente ya llegan donde la hermana Cindy ¿cuántos años tiene Angelo? 13 voy a esperar unos 7 más para caerle encima así así estamos hermanos pero uno cuando ya va avanzando y va madurando sabe que nos vamos volviendo menos vanidosos y más realistas y eso pastor identifica entre qué es prioridad amén si lo necesita o no lo necesita usted va siendo más sabio porque entonces por eso es que usted no avanza porque no sabe diferenciar entre las prioridades qué es lo que es preciso ahora hacer en esta circunstancia veamos entonces los consejos vamos a los consejos porque pienso que usted a ver qué está pensando con esta introducción vamos a ver rápidamente hermanos cuáles fueron los últimos consejos del rey David a Salomón antes de morir que fueron cuatro y que pienso yo que de alguna manera esos cuatro consejos nos pueden servir a nosotros y de algo si le puedo decir Salomón supo aprovechar al buen padre que tuvo y sus consejos y usted y yo tenemos a nuestro buen pastor llamado Jesucristo tenemos su palabra tenemos hermanos un buen estilo de vida para salir adelante para ser victoriosos pero donde está en sus decisiones en su sabiduría en la manera de cómo va a abordar usted sus problemas en la paciencia que va a tener para darle tiempo a Dios para pensar diferente en este caso para mi hermano Salomón supo aprovechar supo aprovechar al buen líder como padre supo aprovechar a ese hombre que le dejó le facilitó para llevar para llevar mejor aún al país Israel yo creo hermanos que usted debe de ser mejor aún que sus padres pero para ello hermanos tiene que aprender a seguir buenos consejos amén a seguir buenos consejos y para mí este hombre llamado Salomón lo supo aprovechar si usted no sabe aprovechar los caminos del evangelio usted hermano lastimosamente como muchos solo va a calentar ese asiento y es cuestión de tiempo para que Satanás me lo saque de ahí aprovechando bien el tiempo porque los días son que y ahora peor si los días son malos ahorita son peores en primer lugar hermano mire ahí le dice en el versículo 2 2 yo no sé hermano para mí que no hay aire o algo pero estos me van a matar pero bueno ellos dicen que si vea número 1 hermano cuáles fueron los últimos consejos del rey David a Salomón antes de morir y que de alguna manera podemos aplicarlos a nuestra vida mire dice ahí yo sigo el camino de todos en la tierra esfuérzate y que le dijo amén primer consejo hermanos que David le dio a Salomón que su vida tenía que basarla en el esfuerzo y valentía dos cosas que son importantes no solo en la vida de Salomón sino que también en su vida y en mi vida tenemos que basarla en el esfuerzo y la valentía amén el esfuerzo que es hermano hacer más de lo normal ¿sabe? los araganes diga araganes los araganes nunca pasan de lo mismo los araganes nunca pasan de lo mismo ¿esa es la vida que usted quiere en el evangelio? ¿no pasar de lo mismo? yo no hermano yo quiero darle una vida diferente a mi esposa quiero darle una vida diferente a mis hijos quiero darle una vida diferente a mis padres imagínese hay gente que llegó a viejo 60 años y todavía le quitan al padre su pequeña pensión ¿sabe por qué? porque no basaron su vida en esfuerzo y valentía el que se derrota fácilmente en esta vida nunca va a ser tomado para grandes batallas y peleadas con Dios nunca usted no se derrota fácilmente usted espera en Dios porque hay batallas que no las vamos a ganar ni por la fuerza ni por recursos sino por el poder de Dios esta pandemia hermano los hijos de Dios la iglesia de Cristo no la va a ganar porque descubran una cura la vamos a ganar porque no nos soltamos de la mano de nuestro Dios amén es que nuestras almas no son carnales sino poderosas en Dios si vamos a hacer nuestra parte la vez pasada me subí estaba un niño aquí y cuando me vio con guantes pastor iba a hacer magia va a sacar un conejo medio comechucho le dije yo vamos a hacer nuestra parte pero Dios va a hacer el resto hermano mire todo temor se vence de la mano con Dios yo no sé cuáles son sus temores cuáles son sus incertidumbres tómese de la mano de Dios hombre que venga lo que venga pase lo que pase Dios va a estar siempre con usted tómese de la mano de Dios no se suelte y llegue ahí hermano donde cualquier cosa que pase usted está en las manos de Dios pero los temores no se vencen bajando la guardia se vencen tomados de la mano de Dios mire por favor hermanos caminemos con Dios toda la vida no seamos cristianos ocasionales no seamos cristianos religiosos ¿quiénes son los ocasionales hermano? los que solo buscan a Dios cuando tienen problemas cuando están hundidos cuando están hasta el cuello de problemas y yo siempre digo que bueno que en medio de esos problemas buscamos de Dios pero y cuando ya Dios obra nos alejamos eso es buscarlo solamente por un interés por una necesidad como dijo Jesús con aquellos 10 10 leprosos ¿verdad? dice que señor sánanos ok a los 10 los voy a sanar pero vayan vayan donde el sacerdote preséntense sí los 10 fueron sanados sí pero ¿cuántos regresaron a Jesús a dar las gracias? solo uno eso le dice a usted que el agradecido nunca se suelta de las manos de Dios yo no sé si usted se entiende si sabe que lo que usted es lo que usted tiene todo lo que lo que es su vida ha sido Dios detrás de todo eso mire por la cara que usted tiene usted que ya debería estar en la cárcel por la cara que usted tiene debería decir ya ve aquí ya hacen los restos ex sober el chichipate de allá pero mire como es Dios yo no sé si usted entiende hermano por las cosas que de alguna manera nos hemos compartido si su vida y mi vida ha estado al riesgo de la muerte y ha sido Dios sacándolo adelante entonces en esta vida mis amados el primer consejo diga problemas usted sabe que David comprendía todos los problemas que le iban a venir a Salomón por ser el rey de Israel le venían un montón de problemas y usted piensa que cuando uno es cristiano se acaban los problemas hay cosas que se agrandan más primero cuando Satanás se da cuenta que usted se le ha salido va a ser todo lo imposible para que usted regrese todo lo imposible no crea que muchas veces cuando usted se acerca más a los caminos de Dios la familia se alegra empiezan a cuestionarnos empiezan a reclamarnos empiezan a señalarnos empiezan a ponernos en balance y decir o tu iglesia o tu familia o sea empiezan a ponernos entre la espada y la pared pero ahí cuando Dios sabía que David sabía que a Salomón en su ausencia le iban a venir problemas y que la única manera de salir adelante iba a ser a través del esfuerzo y la valentía ¿qué significa hermano? que muchas veces no vamos a estar siempre con nuestros hijos ¿qué clase de hijo está preparando usted? le voy a contar yo mi bella madre mi bella madre me dijo venga hijo le voy a enseñar a planchar y le voy a enseñar a cocinar porque yo no sé con la clase de mujer que usted se va a meter hermano yo le puedo hacer huevos mire le puedo hacer frijoles y arroz le puedo hacer arroz y frijoles y en la noche le puedo hacer casamiento ya voy tres tipos de comida hermano mire pregúntele a mi esposa yo hermano cuando una camisa yo la plancho a mi Dios mi mamá me enseñó a planchar y me dijo hijo todo hay que aprender en la vida pero hoy en estos tiempos hay hijos tan inútiles que no saben hacer nada por culpa de ellos no por los papás ¿sabe por qué? porque no les enseñan el esfuerzo no saben ni agarrar un martillo macho, alfa, pecho, peluso sabe agarrar un martillo amén hermano yo estoy diciendo que usted no agarra ni un martillo fíjese me aflige es que en la vida hermanos en esta vida hay que basarla en el esfuerzo y la valentía que no te acobarden los problemas que no te acobarden los problemas hay cosas que hay que seguir adelante se quede quien se quede pero que no te acobarden los problemas y fue la primera cosa que le dijo David a Salomón esfuérzate y sé valiente van a haber momentos que quizás no vas a querer seguir van a haber momentos que quizás van a haber circunstancias que te van a querer acobardar seguí no sé si a usted le ha pasado eso hermano pero a nosotros en momentos como que uno dice ay yo no sé lo que estoy haciendo aquí yo quizás mejor me debería ir a mi país o solo a mí me pasa eso solo a mí porque es ni un amén el segundo consejo hermano que Dios le dio a David que David le dio a Salomón mire ahí el versículo 3 como dice la primera palabra guarda guarda los preceptos de Jehová tu Dios guarda anda donde en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés le dice guarda anda en sus caminos observa los observa sus decretos lo que está escrito los testimonios ahora viene el resultado ¿para qué? para que prosperes ¿en cuánto? en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas ¿amén? esta es la fórmula del cristiano mire hermanos David le aconsejó a Salomón antes de su partida que obedeciera los mandamientos del Señor ¿qué tiempos los de ahora hermano? ¿qué tiempos más difíciles? es increíble ¿y por qué pastor? un mundo hermanos tan pegajoso tan tan ganas de hacer lo que ellos hacen no sé si a usted le pasa un mundo increíble hermanos una música que por más que usted quiera consagrarse ahí está el piecito mire por más que usted quiera y ahí está porque la carne siempre le gusta las cosas de la carne un bombardeo increíble hermanos la televisión ¿cuántos han visto Netflix? ¿y Netflix? hermano que increíble eso primero la cantidad de películas inapropiadas porque es una incitación a la sexualidad al sexo libre de manera pero carrafal mente reprobada donde usted ve series de que ¿cuántos han visto la casa de papel? ¿santos? ¿la casa de las flores? ¿no han visto mejor ya no sigo porque bueno la que usted ha visto pues yo me quedo hermano y hasta donde hemos llegado hasta donde hemos llegado y todo ese bombardeo ¿quiénes lo ven? nuestros hijos porque aunque usted se los prohíba aunque usted no tenga pasame la clave de Netflix me voy a ser la víctima aunque usted no quiera en la escuela aunque usted no quiera un amigo aunque usted no quiera están expuestos a todo eso entonces ¿pero qué? ¿cuál es la responsabilidad nuestra de los padres? enseñarles a que obedezcan los mandamientos del Señor usted salga de su responsabilidad mire hay cuatro sugerencias o cuatro bendiciones debe ser la palabra esto no crea hermano esto no crea que es es antojadizo no esto es algo que nos conviene esto es algo que nos conviene el cumplir la palabra del Señor en primer lugar te va a evitar problemas ¿amén? ¿cuántos de nosotros tenemos problemas por no obedecer la palabra? se lo voy a comparar así pues diga ticket ¿cuántos le han puesto dice ahí el rótulo no parking busquen en Google parking ¿qué significa? ahí dice solo dos horas no usted lo deja cuatro ahí dice claramente ahí dice claramente ahí dice la velocidad mire cincuenta y cinco no usted va a noventa y de repente vienen unas luces así azulitas con rojo y usted dice ¿y quién va haciendo fiesta aquí en el freeway? no es la patrón que te va siguiendo ahí le ponen todavía aquellos que abusan de la velocidad puntos en la licencia van a clases de manejo digan amén y después ¿cómo se queda usted? si hubiese obedecido hermanos el tercer consejo fue a Salomón que obedeciera la palabra porque al cumplir la palabra del Señor te evita problemas ¿qué te evita? problemas si suficientes los que tiene ya hombre cumplir la palabra del Señor te evita consecuencias te evita consecuencias es lo que viene escondidito detrás de la desobediencia no si yo no sé qué sabor tenía el fruto que se comió levita manzana zanahoria piña mango Adán más allá fue comer también ¿qué venía detrás de toda esa desobediencia? muerte y empezó a ver levita que necesitaba un tinte porque ya se le estaba volviendo canoso el cabello si me está entendiendo hermanos que el cumplir la palabra te evita consecuencias el cumplir la palabra del Señor te evita enredos yo no sé el que está atrás de usted que tan enredada tiene su vida vuélvalo a ver por favor vuélvalo a ver primero pregúntele ¿y dónde vivís? con la suegra le va a decir ¿qué tan enredada tiene su vida? bueno porque si hay algo que se vuelve complejo y duro en la vida del hombre es enredar su vida o no es solo a mí o siento que solo yo me estoy predicando hermano pero 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 es tremendo enredarse la vida pero el cumplir la palabra del Señor te evita enredos o más enredos mira hasta donde Dios lo viene sacando y usted quiere enredar su vida y se lo digo hermano porque han habido cristianos acá buenos servidores bonitos carismáticos hermanos que les ha encantado servir no le gusta la diácona le gusta la acomodación y tiene a su esposo en escuela bíblica no pero no se va se enreda ese es el pan de cada día bueno en otras iglesias en esta no amán bueno pues el cumplir la palabra del Señor traerá tu vida bendiciones que trae a tu vida bendiciones bendiciones hermano el obedecer la palabra veamos por eso es tan prominente número tres hermanos que consejo le dio David a Salomón antes de su partida mira el versículo 6 7 tú pues oiga esto harás conforme a tu sabiduría no dejarás descender sus canas al seol en paz más a los hijos de Barcilay Galadita harás que misericordia que sean de los convidados en ven a tu mesa porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalom tu hermano número tres hermanos el consejo que Dios que David le dio a Salomón era que supiera diferenciar en hacer justicia y misericordia misericordia y hacer justicia esto es muy importante hermanos la justicia es hacer lo correcto la misericordia todos merecemos una oportunidad todos estamos en la obligación de ayudar a alguien amén y le dice mira estos de de Barcilay cuando yo andaba huyendo me tendieron la mano por eso a mí me encanta aquellos que nunca olvidan el día que vinieron aquí a Estados Unidos y alguien les echó la mano y después dicen no pastores que yo tengo que también devolver ese favor con otro a mí me pasó unos guatemaltecos me acuerdo Hoover y Wiltshire allá hay un edificio teníamos una amiga salvadoreña y ella se había casado con guatemalteco y la hermana estábamos comiendo y me dicen este amiga no me prestas al pastor le digo y dije yo y eso va lo voy a llevar a un lugar dijo vaya vaya pastor con ella me dijo de veras hermanas y tengo que perfumar me dijo que no no vayas me dijo y ya fuimos y había un así como una oficina pero había un montón de ropa y ella le dijo a la muchacha verdad este quítenle la ropa y yo me empecé a dejar le iba a decir así como no vea ya que talla es me dijo escoja unas camis bien de acuerdo hasta el precio hermano y le dije no y que está haciéndole no me dio yo quiero devolver un favor que un día a mí me lo hicieron que tremendo hermano o sea que un favor de alguien le marcó la vida a esa persona y es algo que nosotros también debemos de hacer olvidar de donde venimos amén hacer lo correcto Dios Dios siempre le va a premiar cuando usted hace lo correcto aunque eso implique que otros no estén de acuerdo aunque eso implique que otros no estén de acuerdo pero si Dios se lo ha puesto en su corazón hágalo porque de Dios viene la bendición mi hermanos número cuatro para ir terminando los últimos consejos de un buen padre antes de partir en cuarto lugar hermanos y este creo que es clave y le va a servir a usted peor en este país David le dijo a Salomón que supiera elegir sus amigos amén me está oyendo hermano deme un amén mujeres sepa elegir sus amigas hermanas deme un amén hombres sepa elegir sus amigos amigo no es el que te da una cerveza ese es más que un amigo no ese es el amigo el diablo sepa elegir elegir sus amigos miren el versículo dos siete más a los hijos de Bersalai caladita harás misericordia que sean los convidados a tu mesa porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo a Absalón tu hermano fíjese a quienes quería David que incluyera para comer para intimidar a ellos ahora yo le quiero decir algunas cualidades de un amigo número uno un amigo no traiciona amén le voy a explicar esto hermano un amigo no traiciona yo creo que muchas veces nosotros hemos hecho catarsis de decir cosas si entonces que la información que a usted le dicen en confianza a ese amigo que hoy están bien el día que se enojen no se la ventile oiga porque eso es deslealtad si esa persona se lo confió en el caso de nosotros los pastores cuántas cosas no nos dicen las ovejas y la persona me podrá vituperar decir un montón de cosas pero yo por ética nunca tengo que usar esa información para algo malo contra esa oveja nunca hermanos porque un amigo no traiciona un amigo te defiende en tu ausencia ¿qué hace un amigo? te defiende ese es un verdadero amigo el que te defiende en tu ausencia un buen amigo hermanos tal vez no te resuelve tu problema pero siempre vas a encontrar una palabra de aliento tal vez no tenga los recursos tal vez no tenga los medios pero siempre te va a dar una palabra de aliento ese es un verdadero amigo hermanos no te llenes de amargura si alguna persona te traiciona o no te valora es Dios apartándote de lo que te estorba en el progreso de tu vida hay personas que tal vez a usted le hacen algo y usted se molesta ¿no? ¿sabe que es Dios permitiéndolo? porque esa persona a usted le estorba en su vida de fe y hay personas que solo Dios sabe como se les va a quitar del camino pero es importante hermanos que usted sepa en esta vida elegir a sus amigos porque si no o usted va a ir de mal en peor o usted tanto que se ha cuidado si no véalo en la vida de nuestros hijos como pastor hermano yo conozco ay mire pastor este mi hijo tiene una suamistad que mire me lo está sacando para ir a este lugar me lo está sacando mire pastor ya me le enseñó a fumar mire pastor ya me le enseñó a fumar droga mire pastor mire ya me le enseñó a que no vaya a la iglesia sino que anda en otras partes y decimos es que son mis amigos los que te han apartado del señor son tus amigos conocerán aquellos mensajeros de satanás disfrazados de amigos y fueron cuatro consejos que david le dio a salomón el primero le dijo mira vienen tiempos donde se necesita que tú te esfuerces y seas valiente ¿cómo se lo comparo hermano? ¿tu trabajo? me ha ido muchas veces todo triste de trabajar ¿y por qué va? ¿no tiene que pagar la renta va? ¿y entonces? ¿y la iglesia? ay pastor es que no puedo ir porque me siento depre entonces no te interesa tu vida espiritual la vida requiere de esfuerzo incluso el cristianismo ¿o no está haciendo un esfuerzo usted ahorita? este gran sueño que tengo y este no que termina y ahí está amén hermano número dos dijimos obedezca los mandamientos si ya tiene problemas no ponga más si ya su vida está enredada desde que Dios se la desenrede no se enrede más si ya tiene consecuencias ya no busque otras hombre hermanos la obediencia va a traer bendiciones hermanos David quería que supiera que su hijo diferenciara entre hacer justicia y misericordia y por último que supiera elegir sus amigos ojalá que la palabra de Dios sea vive en usted ojalá que no la desperdicie ojalá que no haya venido a entretenerse sino a que Dios le descubra su corazón a que Dios lo oriente en aquellas cosas que necesita que usted mejore o como padre o como hijo démosle un fuerte aplauso al Señor vamos a orar gracias